hola amistades cómo están bienvenidos una vez más a mi canal yo soy carly espero estén súper súper bien estén teniendo excelentes lecturas el día de hoy les vengo a enseñar todos los libros que puedo conseguir en la fil guadalajara se ven poquitos porque solamente fui un día sí amistades solamente fui un día pero estuvo bonito no quería que pasara desapercibida la fecha definitivamente tenía que ir ya tiene años que no iba a la fil primero pandemia y luego algunas cosillas algunos detallitos que por ahí me iban saliendo y por tal razón no había acudido años anteriores después de que se levantaron las restricciones del kobe y si estuvo loquísimo el plan pero me encantó me encontró creo que algo que amo de la fil guadalajara conocer gente nueva conocer nuevos creadores de contenido reencontrarme con gente que adoro y conocer por fin en persona gente que pues llevo años siguiendo personitas maravillosas con las cuales pues convivo en las redes pero por alguna equilla razón por las conozco en persona y pues ya voy a comenzar a platicarles sobre cada uno de estos libros comenzaremos con los libros que venían dentro del kit del encuentro muchas gracias a cada una de las editoriales y al encuentro por hacer posible este kit venían tres libritos y una playerita en esta bonita top bag que me encanta a mí me encanta traer bolsitas con referencias a libros y tenemos primero la princesa y el sándwich de queso este ya tengo muchas muchas ganas de leerlo es más yo creo que entró yo mañana lo leo ya les vengo a platicar de qué trata ya saben que yo soy la más fan de las novelas gráficas y pues si son diversas entonces si venía este después venía los extraordinarios de th club que es como que la novedad más reciente del autor en ver ya y es igual este ya les había contado que había comenzado a leerlo entonces yo ya lo tengo repetido y pues posiblemente ahora para mi cumpleaños les sorte este ejemplar y luego otro que también ya tengo muchas muchas ganas de leer es el asistente de el villano de esta jana nicole ya saben que soy pésima con los apellidos de los autores voy a investigar más sobre la autora yo no la conocía no lo ubicaba salió el libro y leí la sinopsis y dije tengo que leerlo y de hecho es un sello hermano del contraluz que es la editorial que está publicando al hasselwood al español es faeris y tenían otras dos novedades lindas de fantasía en el stand así que pues obviamente ya me los apunté pero esta yo creo que será de mis lecturas iniciales en el mes de enero y me van a preguntar sobre la playera que venía en el kit ese luego se los enseño porque luego luego que llegué la la veo para poder usarla entonces lo lamento y bueno ese día tuve la oportunidad de ir a un meet and greet con esta anaca franco ana yo ya lo ubico por tea y por el último verano libros que son buenísimos padrísimos de hecho tengo pendientes platicarles sobre tea y pues estaba presentando precisamente tea en la fil guadalajara y aparte nos estaban platicando que recién lanzó hollywood miente y tengo muchas muchas ganas de leer porque todos los libros que traigan chisme famosos adoro entonces cuando nosotros llegamos al meet and greet nos recibieron con un kit también un pequeño kit que venía en esta tote bag de vr y un librito que nos emocionó bastante ver que contenía el kit es hablame del invisible es de editorial veda de esta anabella franco recuerden que ella pública como anabella franco o anaca franco padrísimo tuve la oportunidad de platicar con ella me firmó el ejemplar y muy bella persona es una autora súper lindísima después les voy a subir un vídeo del meet and greet ella nos platica sobre su proceso creativo sobre qué trata tea en qué se inspiró si tiene drinkas muchísimas cosillas acerca de sus libros y la adoré la adoré porque es una persona súper sociable súper linda súper accesible y en el kit aparte de este venía una agenda 2024 porque pues como sabían que somos fans de la organización y de las agendas y venía una libreta de herrstopper para anotar también muchísimas cosillas ese día llegué relativamente tarde pero si alcancé a ir a la presentación de iria y selene estaban presentando pues sus libritos están siendo publicados por penguin random house bajo el sello de molino no sabía qué libro escoger tenían seremos huracanes también tenían and sin filtros pero yo leí la sinopsis de pétalos de papel y dije tengo que leerlo ustedes saben que yo soy súper fan del isekai en el manga en el anime y me encantan esas historias donde las protagonistas se transportan a pues otros universos y se enamoran personajes ahí y esto es como que me mero mole asistía a la presentación fue preciosa las autoras son súper lindas yo cuando recién empecé el canal me leí la trilogía maravilla y era fue como que y de hecho se los dije se los dije yo era como que muy renuente a leer fantasía y yo empecé a leer a sarayemas y a ellas y tengo que seguir leyendo este género me encantó y si después pasamos a la firma y tengo mi ejemplar firmadito y ya lo quiero leer de todas maneras yo tengo el audiolibro de en sin filtros y seguramente me voy a comprar sus demás libros adoro hacia algún tempito esta lore de el caldero literario estuvo sorteando un libro y pues yo siempre ando ahí participando no tengo nada que perder y afortunadamente me lo gané entonces ahora que nos vimos en la fil le dije que ya iba y ya me pudo entregar mi regalo y que feliz hoy porque es uno de mis libros favoritos película también una de mis adaptaciones que más amo y feliz de poder tener el librillo en físico por fin muchas gracias lore el viernes que fui a la fil fue venta nocturna entonces estaba así de gente no compré muchos libros porque muchas novedades yo ya las tengo ya se no dio el libro en digital o en físico y dije mejor me espero al aguinaldo y con librillos y afortunadamente en una de esas nos metimos a planeta andamos viendo así novedades librillos y todo y pues había una mesita con rebajas y había unos libros que yo ya tenía muchas ganas de leer uno de estos es como las películas de esta siara smith me gusta mucho la portada que le pusieron al español pero sí y miren el precioso que tiene lo tengo que comprar de hecho la mayoría de los libros que compré están abajito de los 150 de los 200 pesos también me compré dos libritos que ya tenía muchas ganas de leer que no encontraba un audiolibro y que yo no había encontrado por las librerías de por acá donde vivo es contacto de emergencia de mary hk choy aquí está es este tengo muchas ganas de leerlo y por qué conseguirme la la segunda parte no hay segunda parte como tal pero pues desde la misma autora y también me da porque están en 128 y 168 de aquí soy yo amo amo las ofertas y más si son en libros entonces si me compré estos tres libritos en planeta y pues yo creo que va a valer la pena y por último aquí está el otro libro que compré le compré unos libritos de sebastián les digo que ese día que fui había demasiada gente por todos lados yo me engento un poquito entonces por esa razón ya no me metí a buscar más y es que la realidad es que si tienes que ir más días a la fil para poder aprovechar ver todos los libritos ver qué es lo que quieres comprar porque aunque tú a veces llevas una lista de qué es lo que quieres conseguir luego esa lista pues nada que ver con el resultado final quería ir a distrito pero ya tengo varios de los mangas que quería de ese tomando el físico quería pasar a panini pero ya no me dio tiempo entonces les voy a enseñar algunos de los libritos que le compré a sebastián primero y de hecho estos dos son de no es este este es de dreams a primero le compré este que es de cars porque a sebastián le encanta cars le gusta mucho el rey mcqueen y dijo que lo voy a conseguir algún cuentito busqué como que no había algo que me agradara como para él los libros que le compré sebastián tiene que traer muchos dibujos no tantas letras por la edad que tiene él disfruta mucho que le lea los cuentos una y otra vez y le encanta mucho las imágenes entonces le conseguí este tiene muchas muchas imágenes del rayo mcqueen de hecho ya se lo leí y que se lo lea y que se lo lea y que se lo lea dreams art de este también le conseguí otro pero de ese lo olvidé en la casa de mi hermana hace poco que fui porque el cebat lo traía le gusta mucho es como que una casita armable y en esa casita armable él puede leer y puede ver pues todo lo que hay en ese centro comercial es una serie de varios como que libritos armables en forma de edificio casita que están muy muy padres y yo espero poder conseguírselos en línea ya no había tantos cuando yo lo compré ese ya no había tan creo que nada más había ese y otro modelo cuando me tocó ir porque pues si amistades tenían el 25 de descuento y muchos papas aprovecharon para acabar con toda la mercancía que había ahí a mí me gusta mucho dreams art porque son libritos muy bonitos de muy buena calidad y no tan caros si ustedes quieren regalarle al primo el sobrino al hijo creo que esa marca es la ideal y eso fueron fueron esos dos luego le compré en editorial del fin estos libritos porque como saben el se evita ya entró al preescolar ya está en el kinder entonces está teniendo un poco de problemitas para pues agarrar el lapicito soltar más la manita la muñequita y pues dije voy a buscar para que haga ejercicios y le compré letretas alegres uno que son vocales y letras y caligrafía y están muy padres ya los revisé y si trae así como que lo que quería para que él pueda empezar a hacer como que planetas de las vocales de las letritas ejercicios para remarcar así y hacer las líneas los circulitos y todo ya lo haya como que entrenando si hace esos ejercicios en el kinder pero entendemos que es hasta la primaria que ya él ya empieza a escribir bien ya palabras ya empieza a armar enunciados y cositas así pero pues no tiene nada de malo comenzar a enseñarle no lo bonito que es la escritura lo bonito que es que escribe y el otro igual lo mismo tiene para que empiece a entrenar su manita circulitos rombos flores líneas rectas y aparte que entren en la creatividad pues colorean y fueron estos dos igual baratitos no no gaste mucho crean que está caro el asunto pues está bien porque de este editorial estuve buscando en muchos stands y este es el cambio en el que conseguí lo que quería la gente que te atendía y muy amable tú les decías oye es que quiero esto 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 y te decía pues mira aquí en esta mesita está lo que le compré estos y aparte le compré un librito interactivo ya había visto estos en sm no pregunté y por no regresarme esta es que es novelty ediciones se me hicieron muy padres todos los libritos que había ahí y me gustó mucho este interactivo igual acuérdense que para los niños pequeños pues tienen que ser rojas gruesas zonas con más y más dibujos más imágenes que texto obviamente historias que les atregan a ellos que les gusten y que ustedes puedan ser muy creativos a la hora de leérselos porque eso es lo que les gusta a los niños entonces le compré este no y es bien divertido porque pues es interactivo y está muy bonito la verdad me hasta a mí me gustó y después vi atrás que venían varios yo nada más vi este si no le hubiera comprado otro más y el perrito que mueve la colita y esto me encantó y a cebitas también le gustó mucho el libro entonces y esos eran todos los libros que compré en la fil les digo que si yo hubiera estado más tiempo obviamente esto hubiera sido un book haul de 30 libros pero lamentablemente lamentablemente afortunadamente no no gasté tanto tengo muchos libros por leer muchas lecturas pendientes entonces tampoco fuera como que quisiera llenarme tanto libro pero disfruté un montón meterme a los stands de literatura infantil por ahí cuando les suba el blog pues se van a dar cuenta que aparece mi amiga lore y es que ella lee mucho a mal pica y a este josé alfonso sandoval ya saben que ellos escriben mucha literatura infantil y juvenil y me recomendó libros pues muy buenos más que nada yo creo que para rangos de 6 años a 12 y igual por ahí voy a meter sus recomendaciones para que ustedes pues las vean porque pues se me dicen se me hacen muy buenas también me recomendó uno de este chascas ya no lo busqué como tal anduve con ella y estuve viendo los stands pero la neta están muy bonitos los libros de literatura infantil y saben lo que es más bonito ver a todos los niños ahí buscando interactuando viendo los libros y yo creo que es muy bonito que desde pequeños empiecen con el hábito de la lectura no presionarlos no obligarlos que ellos van adquiriendo el hábito conforme van creciendo a su tiempo y si eso fue lo que como lo que más amé de mi visita a los stands de literatura infantil yo creo que ya en un par de años cuando vaya pues me voy con sebas y vendré doblemente cargado por todo lo que quieran comprar entonces hasta aquí el book haul el único creo que del año y el último del año pero les haya gustado todas estas recomendaciones porque algunas se ve que van a estar muy buenas y ustedes cuéntenme fueron a la fil no fueron les gustaría ir qué libros les gustaría comprar en la fil o conseguir libros la verdad iba con la esperanza de que en editorial norma en el área internacional poder conseguirlo de modo sushi pero el manga pero no pues ya será para otra ocasión o ahorrarle para comprarme los emboscalibre pero eso sería todo espero les vaya muy bien cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo nos leemos en un próximo vídeo